Yandori Mamma Bum Sienta que el Bum Para toda la shorty que solo quiere estar cool y dice Bum Ataca el Bum Ella no quiere a nadie, solo le gusta el Bum Bum Sienta que el Bum Para toda la shorty que solo quiere estar cool y dice Bum Ataca el Bum Ella no quiere a nadie, solo le gusta el Bum One shock, sexy baby, stop Bum Se estalló la bomba por la top Ella dice que no se quiere en gomar Solo le gusta el Bum Es un ideal que no para de bailar Se juntan con sus amigas, es modelo en Instagram No quiere enamorarse, solo pretende fascinar Y solo copiar la Que la provoque con danzal Bum Baila, baila, báilame Yo quiero tenerte morena Baila, baila, báilame Que no pare que al, que no pare que al Baila, baila, báilame Yo quiero tenerte morena Baila, baila, báilame Que no pare que al, que no pare que al Bum Sienta que el Bum Para toda la shorty que solo quiere estar cool y dice Bum Ataca el Bum Ella no quiere a nadie, solo le gusta el Bum Sienta que el Bum Para toda la shorty que solo quiere estar cool y dice Bum Ataca el Bum A ella no quiere a nadie, solo le gusta el Bum 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 ¡Colombia! ¡Lotino! 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 Báilame Que no pare que al Que no pare que al BOOM Siete fel BOOM BOOM Para todas las shorty que solo quiere estar cool y dice BOOM Ataca el BOOM BOOM Ella no quiere a nadie, solo le gusta el BOOM BOOM Siete fel BOOM BOOM Para todas las shorty que solo quiere estar cool y dice BOOM Ataca el BOOM BOOM Ella no quiere a nadie, solo le gusta el BOOM BOOM Como suena, bájame Dímelo pa' aquí En la taquina, ya está No, 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 no BOOM Abre de nadie Vómena, producción Abre de nadie Víde 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 Vá ¡Salud, dá ¡Salud! ¡Ay, no!